Gracias por seguir con nosotros acá en compartiendo con vos en el segmento de belleza hablando sobre un tema importante, tiene que ver con el uso de mascarilla, pero también con el cuidado de la piel, sabemos que algunas de ellas producen alergia, producen acné, pero para hablar sobre esto tenemos en estudio a Juan Brenes, tenemos a Lili Gómez, un excelente equipo de Juan Brenes Salón, me encanta cuando los tengo en estudio, sobre todo por este tema, esas recomendaciones amigos y en el salón se felicito porque encontramos de todo, no solamente encontramos maquillaje, peinado, sino que imagínense con estas recomendaciones y sobre todo porque cuentan con el equipo necesario y el especialista también para darnos estas recomendaciones, me gustaría que empecemos hablando con la elección del tema del día de hoy, porque ustedes también decidieron hablar sobre este cuidado de la piel, que han visto ustedes, por ejemplo en el salón han llegado igual algunas clientas que le han visto en su rostro, acné, producto de las mascarillas, del uso de mascarilla. Así es Margin, bueno como todos los jueves feliz de llegar hasta sus hogares, realmente es un problema diario, al mismo tiempo nos damos cuenta como ir a la playa y utilizar gafas, utilizar sol para protección solar, la mascarilla, la mascarilla, la mascarilla viene y se convierte ahora en un elemento necesario, ya que el 80% de los locales en Nicaragua no podemos entrar Margin si no aportamos, no llevamos verdad la mascarilla, esto por seguridad, tanto para nosotros como para nuestro entorno. Y es ahí el problema y todas las inquietudes que queremos hoy hablar en este tema, que pregunten lo que quieran para poder explicar, verdad, porque al uso de la mascarilla viene un montón de problemas, alergia y consecuencias secundarias, obviamente como en todo producto que utilizamos. Para ello tenemos acá a Lili Gómez, que es cosmiatra. Lili, yo le preguntaba a Juan, que si vos, igual en la clínica, en el salón, has visto muchos casos de mujeres o caballeros que llegan con alergia o acné, producto del uso de mascarilla. Sí, muy buenos días, claro, estamos en un tema de pandemia, verdad, de virus y sí estamos viendo un rebote de acné máscara, se le llama a este tema, ya que por el uso de un adecuado de la mascarilla y por el uso prolongado también de la mascarilla, nos da una alergia, nos da acné y sobre todo nos mantiene reseca la piel. Ojo, la mascarilla es importante, muy importante, no porque estamos hablando acá sobre las consecuencias, significa que no la vamos a usar, importante el uso de la mascarilla para la prevención, usted se cuida y cuida a los demás, simplemente estamos hablando acá que hay soluciones en caso de que usted presente alergia o acné en la piel y para ello está Lili y Juan el día de hoy hablando sobre esto. Exactamente, Margin, en realidad la falta, verdad, cuando se tocó el tema COVID-19 nos encerramos en nuestros hogares y eso no nos permitió recibir el sol apropiado que nosotros necesitamos recibir para que nuestra piel funcione de una forma normal. Al estar, a falta de sol, la piel se vuelve más sensible, entonces esto a la hora que ahora volvemos a salir, verdad, la gente cree y tiene equivocado el hecho, llevo la mascarilla, no voy a utilizar el protector solar o llevo la mascarilla, no me la voy a hidratar. Ojo muchachos, hoy queremos hablar sobre este tema, la importancia de la hidratación y las consecuencias de no hacerlo, Margin. Excelente, empezaré con Lili preguntándole sobre precisamente lo que mencionaba Juan, la importancia de la hidratación en la piel. Sí, es muy importante la hidratación en la piel ya que la mascarilla nos va a dar por, dependiendo de qué tipo de mascarilla vamos a tener una reacción diferente. Puede hacer de que nos vengan unas manchas como estaba hablando Juan, de que tal vez solo nos aplicamos el protector solar en frente, verdad, y nariz, pero no nos aplicamos en todo el rostro. Y es muy importante aplicarlo en todo el rostro, aunque estemos en casa, es muy importante. Y el uso de la mascarilla, pues, vamos a tener mucho tiempo por qué usarla. Y es importante que hoy nos demos cuenta qué tipo de mascarilla va a nuestra morfología de nuestra piel, a nuestro tipo de cara, a nuestro tipo de ambiente. Y es importante también que si la tenemos que usar todas las ocho horas de trabajo, nos demos 15 minutos de descanso para respirar y poder sacar y que la piel agarre respiración. ¿Por qué decimos a veces es que esta mascarilla me provocó alergia, ando con picazón en el rostro? ¿A qué se debe? ¿Al material con la que está fabricada, Lili? Sí, a la sustancia. Acuérdense que estamos llevando una sustancia ya en cuanto a la mascarilla en nuestro rostro y tenemos tipos de piel bastante delicadas. Vivimos en un país bastante cálido, verdad, donde se nos va, doblemente vamos a sudar y eso nos va a afectar nuestra piel. Es importante saber qué tipo de mascarilla vamos a usar. Bueno, ahora vamos a ver una variedad de mascarillas, pero sí es importante saber cuál es la que debo utilizar. Y la más económica, ¿verdad? También los bolsillos. No, claro, en la economía y la seguridad, la seguridad y la prevención. Amigo, ¿vos cuál preferís? Bueno, en realidad creo que hemos utilizado todas, pero yo estoy muy apegado a las mascarillas desechables. No me gustan mucho las reutilizables o las que tienes que lavar, que sean de tela. ¿Por qué? Porque yo siento, y vuelvo a lo mismo, la piel tiene que hidratarse antes. También está la parte del maquillaje, Margin, cuando en este caso las mujeres usan el maquillaje, hay dos tipos de maquillaje, uno que es más pegajoso, más fuerte y otro que es más ligero. Esto se pega a la mascarilla y el maquillaje, por lo tanto nos viene a desfuncionar la mascarilla, pierde la eficiencia de cuidarnos y también el aspecto no es tan bonito. Recuerden que Juan Brené es un segmento de belleza, también nos importa protegernos, pero vernos bello. No, es importante lo que mencionabas porque cuando andamos maquilladas, igual el maquillaje queda en la mascarilla. Y lo que yo hago en mi caso es que me desmaquillo. Me desmaquillo para poder igual sentirme más tranquila porque a veces como que te da calor el hecho de andar mascarilla, maquillaje. Y quiero aprovechar para preguntarle a Lili, igual antes que hagamos una pausa comercial, ¿cuáles son esos tipos de mascarillas Lili? Me gustaría que nos puedas comentar un poco, sabemos que trajiste varias ahí para que podamos verlas y conocerlas. Sí, tenemos la mascarilla N95, tenemos la mascarilla quirúrgica, tenemos la mascarilla fashion que queremos usarla con un vestido y combinarla, tenemos mascarilla de tela, verdad, suave y sintética. Y como estaba hablando Juan, el maquillaje. Si no nos puede, no deberíamos de maquillarnos porque ya que nos va a tapar más los poros, y eso no nos va a dejar una respiración constantemente en nuestra piel, más las mascarillas, eso nos va a dar una alergia también y una sensación de pesadez en nuestro rostro y de grasa. Perfecto, vamos a hacer una breve pausa comercial, tenemos mucha información para que usted se quede con nosotros. Ya Lili mencionaba las mascarillas que trajo el día de hoy para mostrar, pero vamos a hablar un poco sobre cuál ella igual recomienda que sería la más ideal en caso que usted también se maquillara, que usted sintiera que le da alergia a la que está usando. Y lo otro sería esa rutina de limpieza, de hidratación, que es tan importante a tomar en cuenta en cualquier momento, en cualquier contexto. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos.